15 de la gran posada de Sotac Liga, la no hay dos, aquí los esperamos a partir de las 8 de la noche va a haber show de bikini, va a venir Santa Claus encuerado, ah no, digo, Santa Claus va a venir a repartir ah no, Santa Claus, lo citamos pero no sé si venga, la verdad es que está muy ocupado Santa Claus es una persona muy ocupada yo tengo una pregunta, quiero que me digas con la verdad, díganos ya saben que por la muerte de mi padre mira las cosas tal y como son es por todo esto pero tú lo cuento, te la pasas, no mano, te sientes muy guapo, te sientes galán pero lo que eres tú, morgan, te sientes en el rostro, te das todo el día, mejor deberías bajarlo arriba te sientes en el rostro, 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 no tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para gasto, no hay un santo frijo yo no hay un santo frijo, no hay un santo frijo, no hay un santo frijo y niña, niña y no hay un santo frijo, nobuster, yo necesito un hombre como un macho pulsó de muchos trabajos que corren muy gancho porque no sé en qué es que borracho me traje a la casa de tus amigos y así se borracha y aban tus borrotes cuentan de conquistas con veras mujeres y luego terminan peleando el tercero no puedo evitar que me caigas tan corto y es que no me escuchas o te haces tan solo yo ya no soporto esa situación yo le quiero a un hombre a los machos bandones que sepa tratarme como una de esto que me dé confianza, cariño y respeto que sea una persona de alante de mi hija que viva en su casa y no en la castilla yo le voy a dar más una vida así yo necesito un hombre que me haga feliz yo no soporto más esta situación yo necesito un hombre y no un macho bandón bueno ahí está muchachos ¿a dónde está el pancón? ay pues ya de la bola es que culpa tienen los que no van al gimnasio a ver no les da tiempo de ir al gimnasio ¿qué quieren? además ¿verdad? la cual de todo ahora va bien vámonos gracias mi amor creíbas que no había día yo amor como el que pedí tan ambelo lo callé que ni me acuerdo de ti una sota y un caballo burlarse querían de mí amor malaidad quien dijo miedo si para morir amigas les contaré una acción particular si me quieren se queré y si me olvidan se olvidan y solo un orgullo tengo que a nadie le voy a romper ay que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar se sufre pero se aprende hija de la tostada está bien está bien está bien eso me va a dejar riendo amigas les contaré una acción particular si me quieren se queré y si me olvidan se olvidan y si no me duele madre y solo un orgullo tengo que a nadie le se roja que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar no la vuelvo a levantar ahí es muchachos cantame pistola la chancla vamos a continuar gracias la chancla donde está que la hizo lo grabé regular la que está acá ya está ya está